Hola, yo soy Ernesto del Instituto de Idiomas English for You Executive Language Center. Bienvenido seas a otra clase de inglés. En este curso aprenderás lo que son los embudos de ventas, pero sobre todo aprenderás vocabulario en inglés de negocios. Así es que, bienvenido y que disfrutes tu clase. Hola, bienvenido a otra clase de idiomas English for You Executive Language Center. En esta lección, vas a aprender sobre la venta de ventas. Esta clase de negocios en inglés. Una estrategia de ventas debe pasar a una venta de ventas, en el que la lead experimenta los cuatro conceptos de la formula de la AIDA. Este concepto se llama Para entender el concepto de la AIDA. Para entender el concepto de la AIDA, imagina que necesitas vender un producto o servicio. People don't know who you are or what you sell. Therefore, a marketing strategy must be created to let people know about your product or service. These strategies may include an advertising campaign in social media as Facebook, YouTube, o Instagram. Por ejemplo, tener un sitio web y promoverlo en Google puede ser una buena idea también. Para sugerir en esto, preguntarte a ti, ¿Cómo me encuentran los clientes en el primer lugar? Once your target audience has your company, product, or service in its radar, it's time to generate their continuous interest. Some techniques you may apply are catchy, funny, and interesting videos related to your brand. Another technique marketers implement is posting high-definition pictures, simulating or creating a part of a wonderful world when your product or service is being used and how it's going to change their lives. Now, it's time to take your leads to the decisive stage and try to convert them into SQLs or sales qualified leads SQLs. Promoting special discounts, coupons, a limited number of free samples, memberships at low cost, or even participating in conventions will help you in the process of converting. To ease this process, ask yourself, what are the major factors that will contribute to take a final decision? Finally, the success. This is when your SQLs have already taken a decision and are ready to take action and buy. At this moment, you realize all the hard work is well rewarded with a sale and, of course, a new customer. Now, let's go over the new business vocabulary you learned in this lesson. Repeat after me. Sales. Sales. Sales funnel. Sale. Strategy. Advertising. Target audience. Lead. Sales qualified leads. Promote Mi nombre es Ernesto de English4U Executive Language Center En esta lección aprendiste sobre el funnel de sales y cómo pasar a sus diferentes etapas y sucesos en sus próximos sales ¡Suscríbete a Facebook, Instagram y YouTube! Si quieres practicar tu inglés en las lecciones de vida en la vida visit our website www.english4unow.com o send us an email o text us via WhatsApp ¡Thank you very much! ¡And have a great day!